Por cierto, hay una cabeza de Piggy a la venta en Roblox. Me cago en la leche. Me voy a comprar ahora mismo la cabeza de Piggy. ¿Y si me la pongo cómo me quedaría? Que me quede bien. ¡Oh! Me la voy a poner ahora mismo. Comprar ahora, por supuesto. Voy a mi avatar. Por supuesto, me la pongo. Piggy con peluca, chaval. Piggy con peluca. La verdad es que no le queda mal, ¿eh? El pelo. Le voy a quitar la peluca. ¡Oh! Buenísima. Me la quedo. Que, por cierto, el creador de la cabeza está disfrazado así. No es que esté vestido exactamente como Piggy tampoco. Venga, vamos a comprarlo. El cuerpo de Robloxiano. Cuerpo de Robloxiano. ¡No! Me acabo de cargar toda mi esquina. La tengo memorizada aquí en disfraces. Cabeza de Piggy. Tipo de cuerpo a tope. Escalado. Proporciones a tope. Y altura la voy a poner a tope. Tono de piel. A ver. Creo que este es el mejor de momento. Este. Venga, lo compramos. Venga, se lo vamos a poner. A ver cómo queda. Vale. Esto es más o menos lo que tiene hecho el creador de la cabeza, ¿eh? Las gorras. ¡Oh! ¿Cómo me quedaría el bate de béisbol? A ver. Si me queda muy chido, me lo compro. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo! ¿Puedo ir con esto por ahí, por el juego? Si yo me compro esto, ¿aparecerá en el juego? No lo compres porque es para juegos de Roblox Studio. ¡Buah, tío! ¡Qué pena! No aparece en el juego. ¡Ah, qué pena, tío! Estaría mamadísimo. Vamos a ver cómo le quedaría este vestido. ¡Oh! ¡Horrible! Esta es muy mona, pero muy horrible a la vez. Y, por supuesto, vamos a ver cómo queda ponernos el bate de béisbol. ¡Oh, sí! ¡Magnífico! ¡Por supuesto lo voy a comprar! No puede faltar este bate de béisbol en mi personaje de Piggy. ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo! ¡Me encanta, me encanta! Vamos a probarlo. ¡Oh! ¿Habéis visto esa skin? ¡Qué bonita! Venga, quiero empezar a jugar con mi nuevo bate de béisbol. ¡Madre mía, pero mira qué skin, papu! Con el bate de béisbol y todo. Increíble. ¡Qué maravilla! Muy divertido ir con la skin de Piggy. ¿Qué estás? ¿En clase? Así me gusta, que aprendas mucho. Cuidado porque me han dicho que Skelly tiene vida propia, ¿eh? Te podría matar. Ten cuidado, cuídate, amigo. Hola, Piggy, hola, Piggy. Vale, acaba de aparecer Piggy ahora mismo. Recordamos, es modo infección. Bunny ya está en búsqueda de Piggy. Muy bien, Bunny. Así se hace. Seguro que más de uno me ve... ¡No! ¡No! Y se asusta. Tres Piggy juntas, estamos. Tres Piggy supervivientes, ¿eh? Ojo con eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapa la skin de Piggy, tío! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Piggy zombie! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Pero, Dios mío! Me acabo de cruzar con Piggy. Mira, mira, igualitas, ¿eh? Mira, igualitas. Iguales. Iguales. Necesito un vestido, macho. Es que no encuentro vestidos, de verdad. Me han convertido, ¿eh? Me han convertido. ¡Qué guapa está mi skin, eh! ¡Uh! Mira, ya han hecho... Esto, ¿saben lo que se merece? Un baile. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Guapo! Con la skin de Piggy. ¿Mola o qué? Está chula, ¿eh? Con el bate de béisbol y todo. Buenísima, tío. Pues va a aparecer Piggy ya mismo, ¿eh? Yo no es por aguaros la fiesta que hemos hecho aquí. Esta fiestuki, pero... Piggy va a aparecer en nueve segundos. Dos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Se acabó la fiesta! Ah, no, que Piggy también... Piggy también está bailando. ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No! Está bugueada, tío. Vale, somos Piggy. Soy Piggy. Aunque algunos también son Piggy. Si fuéramos todos Piggy sería maravilloso. Pero... La cabecita vale sus 70 Robux, ¿eh? Mira, hay otro compañero Piggy. ¿Han abierto? No, todavía no. ¡Cómo esperan, eh! Me encanta. Cuando vamos a una puerta que está cerrada y están así. Pegados en la puerta. Me río mucho, tío. Me hace gracia. ¡Uh! Cuidado. ¡Oh! Muchos monstruos. Muchos monstruitos. ¡Cuidado! ¡Huiz! ¡Huiz! Aunque igual... Igual me ven y huyen de mí, ¿eh? Porque como soy Piggy. ¡Oh, oh! Si yo soy de los tuyos, Doggy me ha dado a mí. Pero ¿por qué han chapado estas puertas? Vale, ahora. ¿Y por qué hay rebloxianos aquí? Aquí hay de rebloxianos. ¡Nada! Esta partida ya es un GG, ¿eh? Mira, ¿habéis visto cuántas cabezas de Piggy y monstruos hay aquí? En este reducido espacio. Parece un racimo de uvas. Pero es que luego por aquí hay muchos más. Mira. Qué cantidad. Y luego por aquí, mira. ¿Pero vosotros habéis visto esta locura? Mira. Mira. Más. Más. Está lleno de monstruos. Lleno de Piggy. Bueno, esta partida es un super GG. Jugamos con Piggy. ¡Ah! Me convirtió. Dios mío, tío. No me he dado cuenta que aparecía justo en el segundo 30, tío. Qué despiste más grande. Vamos a infectar a gente. ¡Ah! Aquí os veo. Toma ya. ¡Ah! ¡Que lo pillo! ¡Ah! Te ha traicionado tu propio compañero. Te ha traicionado tu compañero. Yo que tú iría por él. Pero vamos, directamente. Te ha cerrado la puerta en tus narices. Va por él. Se va a vengar. ¡Oh! Mira, aquí lo veo. Está en el cuarto de baño. Va a bajar. Está en la cocina. ¡Ah! 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 Te ha traicionado el compañero. Dios mío. ¿Cómo puedes permitir eso? Ha desaparecido. Vaya jugada que le ha hecho, ¿eh? A ver... ¡Oh! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Ahí lo veo! Le han atrapado GameUber. ¡Olé! Muy bien, Piggy. Vamos para arriba. Vale, se ha despertado Piggy, pero la de verdad. Así que tened cuidado, amigos. ¡Ah! ¡Que viene el zombie! ¡Viene! ¡Viene el zombie! Mira que como... No sé si es infección, pero como sea... ¡Es infección! ¡Es infección! ¡Ay, Dios mío! Me llevo la pila. Voy a intentar llevarme... ¡Dios, Dios, Dios! ¡Ah! Me ha alcanzado de lejos, tío. ¡Qué mala suerte! ¿Te pillo o te pillé? ¿Dónde hay más reblocianos? Mira, aquí hay un reblociano. En el exterior había muchos. Mira, 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 mira. Te han pillado. ¡Ah, no! Nos ha esquivado. Espérate, por aquí. ¡Oh, qué pena! No ha ido por aquí. Vamos a buscar más reblocianos. Pequeño truquito. Puedes pasar por encima de lo verde. ¿Dónde están los reblocianos? ¡Game over! ¡Hemos ganado esta partida! ¡Yuhuu! Mira qué contentos están. Mira qué Piggy más conseguida. Espérate, que si no, no se va a ver bien. Mira qué Piggy más conseguida. Pero no te vayas. ¿A dónde vas? ¡No te vayas! ¡Espera, Piggy! ¿Habéis visto qué Piggy más conseguida? Está muy bien, ¿eh? ¿Es una especie de Piggy flamenca? ¿Puede ser? ¡Es muy graciosa! ¡Cuidado, Piggy! ¡Cuidado con shipys! ¡Hay muchas shipys! ¡Allí arriba está todo hecho! ¡No subas! ¡Te juegas la vida! Bueno, menos mal que tengo aquí a mi otro compañero, Piggy. ¡Piggy! Ha subido, ha subido y ahora tiene miedo. Ha bajado. ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡No te caigas! Ha muerto. Ha desaparecido. La acaban de secuestrar. Las shipys la acaban de secuestrar. Oye, ¿y cuándo piensa utilizar el hombre de la llave inglesa? ¡Ya la llave! A ver, voy a solucionar yo esto porque si no lo soluciono yo, no lo soluciona nadie. Mira, ¿ves? ¡Me cago en la leche! Ahora verás. Cuidado con Doggy. Vamos por aquí y vamos a activar el último generador que queda. ¡Ay, Dios mío! Vale. Y está por aquí. ¡Vamos! Ah, vale, que ya está. Y entonces, ¿cuál es el que falta? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este está hecho. Entonces, están todos hechos. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. No, no, falta uno. Es este, 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 este. Que estoy como un poco piripi, ¿sabes? ¡Actívate! Vale. Escapamos. ¡Escapamos! ¡Ah! ¡GG! ¡Cuidado que me matan! ¡Es lag! ¡GG, amigos! Buenísima partida. ¡Gracias! Gracias por ver el video.